Ahora soy yo el que te va a improvisar Dicen que tú vienes de la rumba Dicen que tú vienes del tambor Dicen que contigo todo canta el baile Y que eres el rey del guapo Dicen que tú vienes del primero Dicen cualquiera aquí todo empezó Pero al asentí bocado yo me traigo la noticia Respeto y humildad se te olvidó Mirna ¿Qué te hace mal? Vamos a darle una lección a esta gente a veces ¿Qué te hace mal? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!